Pueblo de Zuluk Estamos aquí reunidos hoy Para atestiguar La unión de... De nuestro nuevo rey Disculpe Podríamos pasar al sí acepto Continúe Anda, reina, date una vuelta Si te necesito, te chiflo, ¿sí, mi amor? ¡Eh, Shrek, espérate, espérate! Hay que hacer las cosas bien, ¿no? ¿Ahora de qué estás hablando? Tienes que esperar a que el obispo diga la frase de... Que hable ahora o calle para siempre Y es cuando tú dices, yo me opongo ¡Ay, no tengo tiempo para eso! ¡Ay, espérate, no seas necio! Escucha, tú amas a esa mujer, ¿no? Sí ¿Quieres abrazarla? Sí ¿Complacerla? ¡Sí! ¡Dale, dale toda tu ternura! A las seabas les gusta lo cursi Ah, está bien, ya entendí ¿Y a qué hora dirá esa frase? Hay que entrar a ver Y por el poder que se me ha concedido ¿Qué estás viendo? Todo el pueblo está ahí Están en el altar Santa cachucha, ya dijo la frase Y yo aquí perdiendo el tiempo ¡Yo me opongo! ¿Ahora qué quiere este? ¿Qué tal, amigos? ¿Disfrutando la fiesta? Me encanta Nulo, un lindo pueblo, muy limpio ¿Qué estás haciendo aquí? Ya bastante desagradable saber que vives en un pantano Pero llegar a una boda sin ser invitado Fiona, tengo que hablar contigo Ah, ahora sí quieres hablar Es un poco tarde para eso, así que si me disculpas No puedes casarte con él ¿Por qué no? Porque se casa contigo solo para poder ser rey Desgraciado Fiona, no le hagas caso No es tu verdadero amor ¿Y tú qué sabes sobre el amor verdadero? Bueno, yo... Oh, esto es de antología El ogro se ha enamorado de la princesa ¡Qué gracioso! ¡Un ogro y una princesa! Greg, ¿eso es cierto? ¿Qué Mazda? ¡Eso es absurdo! Fiona, mi amor Estamos a un solo beso de nuestro Y vivieron muy felices ¡Ahora bésame! De noche soy una Pero de día soy otra Esto es de lo que quería hablarte ¡Vaya! Eso explica muchas cosas ¡Oh! ¡Qué desagradable! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Les ordeno que desaparezcan eso de mi vista! ¡Ahora! ¡Sáquenlos! ¡Sáquenlos de allí! ¡No! ¡No! ¡Ni con sus abracadabras alterarán mis planes! ¡Esta boda se efectuará y yo me convertiré en rey! ¡Suéntenme! ¡Trick! ¡No! ¡No se queden ahí parados! ¡No me toquen! ¡Viola! ¡Contrólenlo! ¡Insolente bestia! ¡Te haré lamentar el día de los conocidos! ¡Te meteré en un zoológico! ¡Suplicarás la muerte para salvarte! ¡Trick! ¡En cuanto a ti, esposa mía! ¡Viola! ¡Serás encerrada en la torre el resto de tus días! ¡Yo soy el rey! ¡Impondré el orden! ¡Todo será perfecto! ¡Haré de todos! ¡Muy bien! ¡Que nadie se mueva! ¡Traigo un dragón y no dudaré en usarlo! ¡Soy un burro sin mecate! ¡Ah! ¡Las bodas de los famosos! ¡Nunca duran, o sí! ¡Ah! 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 ¡Ah!